En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en la Argentina, en Tierra del Fuego, creo que ese legado que nos dejó que seamos libres, que lo demás no importa nada, creo que tenemos que levantar esa bandera y llevarla para poder salir de esta situación que estamos. Y todos tenemos que colaborar, todos tenemos que poner nuestro gradito de arena para sacar adelante a esta Tierra del Fuego y para sacar adelante a nuestro país. Justamente en un momento, como usted dice, económico difícil, donde hay ajustes por parte del Gobierno Nacional en distintos aspectos. Por eso mismo, haber ingresado al Fondo Monetario Internacional nuevamente, hoy la política económica, hemos perdido la soberanía en ese sentido en la independencia económica que nosotros siempre vergábamos de nuestro movimiento nacional. Creo que hoy más que nunca debemos hacer un esfuerzo muy grande todo para poder llevar adelante aquellas cosas que nos habíamos trazado cuando asumimos este Gobierno, porque tenemos recortes de distintas naturalidades. Y no tan solo nosotros, sino también nuestros trabajadores, nuestros asalariados que trabajan en la actividad privada, donde van a haber disminuido su salario por esto de la última disposición, el DNU, del DNU que también nos afecta, que tiene que ver con la coparticipación del impuesto a la soja. Y cuando decía los asalariados, el tema del salario familiar, no el coeficiente zonal. Así que creo que es un momento muy difícil para todos y que, bueno, vamos a ver cómo podemos salir de esta situación que nos ha puesto a todas las provincias del Gobierno Nacional. ¿Considera, digamos, que el peronismo debe estar unido, no dividido, digamos, ante estas circunstancias que se dan, políticas? No tan solo el peronismo tiene Estados Unidos y el pueblo argentino, porque están pasando momentos muy difíciles. Hay muchos vecinos de la Argentina que se acuestan a la noche sin cenar y los chicos ni siquiera tienen el desayuno. El desayuno están recibiendo en establecimientos educacionales. Lo único que crece son los merenderos en esta Argentina. Y eso marca la situación que está viviendo nuestro pueblo. Por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todo para poder paliar esta situación que estamos viviendo. Gracias por ver el video.